No solo puedes sintonizar es para todos a través de un celular o de una computadora, sino que también un televisor inteligente. Baja la aplicación de YouTube, escribe ESPARATO y el número 2. Y mira los mismos videos que hemos puesto en celular y computadora, pero en una pantalla mucho más grande. En aceptar pues que dentro de mis instrumentos se contienen dos grandes áreas, una aplicable a la contra y otra aplicable al FMLM fundamentalmente. ¿Y esto qué es todo aplicable? Bueno, que el plan puede viabilizarse. Asimismo indicó que también la Comisión Técnica se reunió para elaborar un plan conjunto respecto al problema del narcotráfico, en el que se busca que los países controlen y vigilen las fronteras, punto que será incluido en un próximo encuentro de cancilleres. La gerente general de Lira, licenciada Ligia Alvarenga de Luna, rechazó las acusaciones que la vinculan con un nuevo caso de corrupción dentro de la institución, consistente en negociaciones inícitas de leche en polvo. En conferencia de prensa, la funcionaria indicó que entre los implicados se encuentran la jefe de programa de agencias populares y bodegas, licenciada María Antonia Girón Pais, y el vendedor Juan Enrique Lemus, de quienes se desconoce su paradero. Agrega la licenciada Alvarenga de Luna, que a estas personas se les descubrió un faltante de más de 200.000 colones de natas de leche en polvo, durante un arqueo practicado en su departamento. La sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia notificará hoy al órgano ejecutivo a fin de que envíe informe de por qué vetó el decreto 204 que contiene la ley transitoria de protección a la hacienda pública. El presidente Duarte cuenta a partir de ahora con cinco días para presentar el informe. De acuerdo a fuentes del órgano judicial y en base a la ley, la Corte deberá definir en torno a si el decreto es o no constitucional. La Asamblea Legislativa presentó su informe esta semana en el cual razonaba por qué sobrepasó el veto presidencial. El referido decreto que ha suscitado la controversia entre ambos órganos del Estado fue aprobado por la Asamblea el 31 de marzo y vetado por el ingeniero Duarte el 12 de abril, siendo sobrepasado con votación calificada el 20 del mismo mes. Hasta esta hora está aquí con las informaciones. Muchas gracias por su compañía. Que pasen muy buenas tardes. Buen provecho y buenas tardes. Desde San Salvador, El Salvador, un pueblo trabajador que ama la paz, una de la independencia de Centroamérica. Y hasta la próxima, si Dios quiere. Disfrute nuestro siguiente programa, Lo Mejor del Domingo, en TV2. Y siga con la mejor programación.